El Museo del Gas de la Fundación Gas Natural Fenosa, ubicado en el centro de Sabadell, ocupa el edificio modernista y sostenible La Energía. Desde su apertura, en 2012, cerca de 100.000 personas lo han visitado. El museo tiene como objetivo la preservación, la conservación y la difusión del patrimonio histórico de los sectores del gas y la electricidad, así como la exploración del futuro de las energías y su interacción con el medio ambiente. El Museo del Gas propone un recorrido por la historia de esta energía, así como por los usos de las nuevas fuentes energéticas. En el museo podemos descubrir cómo sin avance tecnológico y energético no existiría avance social, cómo cambió, por ejemplo, la vida de nuestras ciudades, la llegada del alumbrado público a finales del siglo XIX, aquellos primeros gasodomésticos, cuál fue su impacto en los hogares, incluso hablamos de la evolución de los sectores del gas y la electricidad, la importancia del gas natural y qué significó su llegada y planteamos el futuro energético desde la eficiencia y la sostenibilidad. Abierto de martes a domingo, el museo combina una colección permanente con exposiciones temporales, cursos y conferencias. El museo busca la participación y la interacción con un público de todas las edades. Por ello, ofrece una agenda variada de talleres y actividades didácticas, familiares y al aire libre. En nuestra programación tenemos presentes a todos los públicos, más de 15 actividades para escolares, talleres familiares, actividades para adultos, en fin, lo que buscamos es que a lo largo del año nuestras actividades culturales, educativas y lúdicas aporten un valor añadido a la visita del museo. El Museo del Gas es un claro ejemplo del compromiso de la Fundación Gas Natural FENOSAP por la educación, la cultura y la sensibilización sobre el medio ambiente. Gas Natural FENOSAP.